El fiscal general del estado Guillermo Ruiz Hernández sostuvo una reunión virtual con el director de la Guardia Nacional Luis Rodríguez Bucio en la búsqueda de establecer acciones específicas que reduzcan el número de homicidios en Tecate y Ensenada. Durante el 2020, la violencia intrafamiliar se incrementó en un 80% en el municipio de Ensenada, según las cifras oficiales al respecto. Alertan en Mexicali de empresas que ofertan pruebas patito para detectar el COVID se falsifican certificados sanitarios y se engañan los usuarios con los resultados. Mediante la campaña Ensenada no le sobran habitantes, la Cana Sintra local entregó 3.000 cubrebocas y entregará igual cantidad en los próximos días para que la población de escasos recursos pueda contar con ese artículo preventivo del contagio de COVID-19. Integrantes del movimiento Conciencia y Transformación de los Pueblos Originarios demandaron que los partidos políticos y candidatos independientes respeten verdaderamente los lineamientos de las autoridades electorales para dar representación real en Baja California a los indígenas en las candidaturas de los actuales comicios locales. Música Música CC por Antarctica Films Argentina